Existen muchos padres que niegan dar su apellido a un hijo, porque no están casados con la madre y de esta manera también evitan darle una pensión alimenticia. Esta situación finalmente afecta a los niños, que se ven obligados a vivir sin la figura de su papá. En estos casos, la madre puede demandar al padre en un proceso de filiación. El proceso de filiación extramatrimonial es un instrumento que la justicia le otorga a las madres de hijos cuyos padres no han querido reconocerlos, para que a través de un proceso judicial estos sean reconocidos. Este proceso judicial es sumamente sencillo, es gratuito, es rápido, no requiere de firma de abogado. Actualmente existen una gran cantidad de madres solteras que asumen el control de la familia, sin presencia de la pareja. Una madre transita por un camino espinoso para que se reconozca a su hijo. Por ello, el Poder Judicial pone a su disposición el formulario de demanda de filiación en su página web. Esta madre lo que tiene que hacer es ir al juzgado de paz de su distrito, donde ella vive. Si yo, madre, vivo en La Molina, voy al juzgado de paz de La Molina. Si vivo en San Juan del Urigancho, voy al juzgado de paz de San Juan del Urigancho, donde corresponda. Y en ese juzgado de paz, miren qué bonito, demando filiación y alimentos. Las dos cosas juntas, los dos en un solo proceso. Es una maravilla y este proceso no dura más de seis meses. De acuerdo al artículo número 6 de la Constitución, todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Un hijo matrimonial y un hijo extramatrimonial tienen los mismos derechos alimentarios. Es decir, un hijo que nace dentro o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Eso es lo que dice nuestra Constitución, el artículo 6. Pero, ¿qué sucede si un padre no reconoce a su hijo o hija? Aquí ocurren dos cosas. En primer lugar, este padre que no reconoce voluntariamente a su hijo extramatrimonial, no lo reconoce voluntariamente, nunca le va a poder pedir alimentos mañana más tarde, cuando sea un adulto mayor y lo necesite. Primera idea, no va a poder. Y segundo, la segunda cosa que pasa es que este padre va a poder ser demandado por la madre en un juicio de filiación. ¿Qué pasa si un padre no reconoce a su hijo extramatrimonial?